Buenas Soy Susana Vamos a continuar, hemos conseguido que el boss nos traslade a la zona principal de nuevo Subimos mapa Y nuestro La entrada de la cuevita, osea, donde esta la fortaleza Es ahi basicamente Quieto Para salir del mapa anterior había que hablar con este Para que nos trajeran el cochecito a ese que trae Y ahora parece que nos da otro quest Ah, nos reparas las cositas Que bien Y nos manda a hacer puñitas, a la larga a ti No estorbes mas A ver, por aqui tenemos una quest que es la de Mira que que tenemos Spam point Mira mas rollo que se llame Spam point porque parece que nos van a matar Dentro de ya, osea Que nos van a matar allá de una forma horrible y espantosa Y ya nos estan preparando para que No hagamos idea Vamos a ir a hacer la quest de la viuda O de la que se le ha ido el hombre ahi Por tabaco y no ha vuelto Que decía que despejaramos la entrada Mira que puente mas bajo Uy la leche, que ha pasado La leche, claro si yo andando por el desierto estoy feliz No puedo haber mas pechos Corre, 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 corre Corre el pecho No tengo balas Las personas me mandan a mi a mitad del desierto Y no me dan ni una triste bala Pero cuanto llevo yo detras Ah Da igual, tu corre Mapa Vale Y otra mapa Osea cuando abres el mapa no te salva de No pone nada en pausa Vale Acosumbrada A tus jueguecillos Eso se supone como un mundo permanente Pero claro como no hay jugadores Y ahora me sigue Es que no puedo matar a los escorpiones No tengo nada mas que un hacha Oh mira, cositas Ay Deja cojarlas Dejame subir No Vale, se van a darlo Que cudo Jejeje Chavito emocionada Voy a coger algo Voy a coger algo Por un pase que no En teoría Pero como vamos a pasar por ahi Mira esa es la torre de De rey de control de refugio No te harias por aqui Pero no veo yo mucho color en la zona eh Seguro que es por aqui eh A ver Habrá que entrar por la parte de abajo Una entrada de una cueva A ver aquí no hay una entrada de una cueva Habrá que rodearla Mira veo cuevas por aqui Ay no me da la vuelta Bueno Vamos a ver si esta por aqui La entrada de la cueva He dado la vuelta entera por abajo He rodeado todo esto hacia abajo Porque en la otra zona no hay ninguna entrada No vemos nada por aquí No vemos nada por aqui No se que es eso Mmm Nada, nada, nada ¿Será esta la entrada? Pues no parece una cueva Parece mas bien otro tipo de refugio algo Si, es el sitio Hola Osea me mandan aqui y me dejan la vuelta a cerrar aqui en plan de... Bueno Bueno, hemos encontrado las ratas Osea En teoría hay que dar la vuelta para llegar a la puerta Pero es que las ratas no estan alli, estan aqui Así que yo que iba a dejar mi cuesto feliz Y... Y me hacer la del bot Terminarla Pues al final parece que voy a poder... Mira donde esta la cueva Y por que te marca el otro punto Tu, pero oye Rata del demonio Rata del demonio Rata del demonio ¿Donde esta? Eso tiene una cantidad de glitches Hola ¿Será esa mi rata? Me viene cabreada Uy, pero que... Pero... Oye Hola Oye Vamos a ver si nos coordinamos, eh Vamos a ver Ven aqui ratoncito Le dame el oteo, eh Osea En serio? Me va a dejar aqui sin... Sin un triste lot Espera, pero esto que es? Tu donde te ha salido? Muere bicho Mira este si tiene el otro Pa mi A la saca Y vamos por 4 Algo me esta pegando Y vamos por 4 Algo me esta pegando Tiene unos cuantos glitches Vamos a ver Si encontramos otro ratoncito Tenemos que matar 6 Y llevamos 4 Aquí una cajita Pero para abrirla hace falta Ganzúa y no tengo ni idea De donde se conseguía No tienes... Ganzúas Lo se Ahí hay un escorpión malvado y horrible No me gustan esos bichos Ni las arañas Y las cucarachas Ya ni te cuento Ni tan en la lucha contra las cucarachas Habrá que entrar, digo yo Oh, por dios Que es esto? Eh? Oye? Va ser que no Hola Ven aqui, Miki Que te voy a decir yo Un par de cosas Sangre y carne Sangre de animales Que rico, rico Pero de rata no tengo yo tan claro Venga ya, si me metes adentro se hace toda de noche Si tío Hala Hala Y vene Que mono No, venga No me va a dar Dame luz Quiero luz Quiero luz Quiero luz No me voy a dar La cara de pelado está muy fuerte Oh, no hay ratoncito Donde está otro ratoncito? ¿Dónde está otro ratoncito? o algo aquí ¿cuántas me quedan? ah, ya las tengo ah, dame algo, tío enróllate ratoncito malo y dentro ya no quedan más ratones igual que no te lo hay dentro mira un ratoncito están muy lejos, sí yo miré de aquí algo piel, sangre de animal y carne oh, que agobio algo se me ha roto sale un muñequito abajo y tienes el alma jodida básicamente traducción simultánea bueno, pues ya tenemosla pues hecha así que vamos a entrenársela que se le ha perdido el marido porque tenemos que ir a matar ratones no entiendo yo la asociación exacta pero bueno, para allá vamos la hemos liado esta puñeta no me va a seguir hasta la base o sea pero, pero, oye ah, pero, pero, oye ¿y dónde va? pero, oye, no, pero esa traición bicho endemoniado pero, ¿qué es esto? glitches por todas partes no me extraña que se le han ido los jugadores cheating intestinos o unas morcillitas nada más que se me ocurre eso pero es morcilla de escorpión mmm todo será probar morcilla de escorpión o salchichas no sé a ver nos falta encontrar a la mujer pero no sabemos muy bien cómo va la cosa vamos a entrar dentro de la base porque es que en la cueva no podemos entrar por eso de que ¿qué estoy haciendo? pero vamos a entrar porque parece que en la cueva hace falta de luz y de momento no tenemos antorchas ni sabes cómo conseguirlas así que vamos a hablar con Martín y luego seguramente nos mandará para afuera a ver oye quiero entrar sí quiero volver por favor bueno vamos a entrar después no 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 Básicamente que han perdido a hombres Ahí han mandado a hombres a una misión Y se la han perdido Bueno, pues vale No han mandado algo afuera A ver si reparamos la alma un poquito Si es que no sé ni dónde estoy yo No salgo Por aquí Estaría guay tener una tienda para comprar balitas y esas cosas O castellarlas Pues a mí me vale cualquier cosa Si yo me adapto Tengo más rollo de la sonida A ver, esto no vale para nada Se recostura y no tengo recetas Es que es ese sonido de fondo En serio Es macabro totalmente Da un mal río tremendo Esto no creo que hace Ah, me comí No me la da Vale Sería Es ese ruido Oh Dios Me bajan su idea Porque me está dando un mal rollo Lo digo Quieren miel Bueno, pues Bueno, pues yo he visto Que quieren miel Para la cocina ¿Qué cortes enrazan todas partes? Nadie te ha dicho que parecen las muñecas diabólicas O sea Mucho escote Pero me parece a mí que tiene una pinta de psicópata Pero fantosa Cualquiera da espalda a la niña Vale, vean Lo de vicios Aquí los vicios No vean Mira cuántas fichas de colores Qué bueno A ver Ah, ¿puedo rebuscar ahí? Oh, no me deja No puedo buscar nada Esto Ahí Nada Que base que no No podemos llevarnos nada ¿Una puerta? No No ¿Una prisión? Esto para los que tienen todas las muñecas dalgas ¿No? Ah, es que no pasa Está vacía ¿Y tú qué dudes? Mira, te digo felito ¿Y tú? Me miedo Si eres el rojo ¿Y tú crees? A ver Cuéntame Cuéntame No 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 Bueno No podemos reparar No podemos hacer nada de esto Que esta Pintura Me da la expresión de que lo que necesitamos son recetas Para poder hacer cosas No sabemos por qué no tenemos recetas Podemos tener más Pero herramienta ya tenemos Mira como hace falta Me vendría de muerte Reparar La duración De la duración 975 Pero no podemos construir más De momento no podemos hacer ningún tipo de arma No podemos hacer balas ¿Esto qué será? ¿Esto qué será? ¿Qué es esto? Vamos a ver Un 19% Esto parece que repara ¿Por qué? Se dice que no se puede parar Y está al 19% Sí En el futuro Para saber lo que va a pasar Aquí no tenemos Naptal La silla Vamos a coger algo guay de ahí ¿No tienes balitas? Dame balitas Yo quiero balas No, no tienes balas para mí En serio Dame balas Vale Pues nada Muy para afuera Te dice Encuentra la estación de gas Y reemplaza el transmisor de radio Y la otra mujer Que es la cocinera No ha pedido que consigamos Comps No sé Me parece que son panales de miel Quizás Creo que sí Que es la traducción Pues vale No hemos visto ovejas No sé dónde voy a conseguirlo O sea Tengo dos balas Y un hacha Que está al 19% de vida ¿Alguien Piensa que tengo Futuro ahí afuera? Me parece a mí Que no Está un poquillo Chungo A ver Estoy notada otra vez Con el momento Que hemos salido Y nos habla De las abejas Que nos pide el cocinero Dice que son más peligrosas Que las abejas normales Preguntaban que dónde Las podemos conseguir Dice que hacia la derecha Caminar alrededor de la colina Alrededor de este refugio Y luego hacia el este Hay que encontrar Un campamento abandonado Nos dice que hay perros mutantes Enfrente del refugio Otra vez No dejamos No queremos dejar Que pasen la puerta Cárgatelos Vale ¿Y qué haré Cuando me quede sin hacha? Tú mata 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 Dame un arma Jodido Dame balas Dame algo No te puedo robar Jo Y aquí No se pueden mirar Los coches No tengo Canzúas No tengo nada Bueno Estamos fuera del refugio Y los perros salvajes Están por aquí Aquí hay una cueva Y tenemos que entrar dentro Pero el problema Es que cuando entramos No hay luz Y hay un montón de ratas Y nos estamos quedando Sin hacha Esto se está poniendo Muy complicado Aquí está el transmisor Roto Y aquí La miel de las abajitas Vale Y tenemos una En serio Necesito un arma Qué poca piedad Tenía aquí Ese hombre ¿Quién es ese hombre? ¿Está ahí? ¿O mujer? Ah, sí Está la mujer Oye No tendrás una antocha Para entrar en la cueva ¿Verdad? Claro Tú ve y búscalo Y arreglate la vida Claro ¿Qué es que me voy por el perro? Ahí está Justamente donde vamos Para ir enfrente Eso es un melón gigante No Un cactus Y no podemos hacer nada Con el cactus No tiene agua No tiene nada Aquí voy yo Contra un montón de perros Mutantant Mutantant Son dueces súper mutantes Joder Un poco de pinta Horrible Tienen Un rato Madre mía ¿Cuánto hay que matar? 10 creo Bueno Son level 2 Y nos quedan 19% de hacha Ven aquí perrito Pita 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 Ven aquí Chiqui chiqui Oye Pero 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 Oye Pero Pero ¿Qué es esto? Oye Se va al nivel 2 Ven aquí perrito Que perrito A ver Un segundo Vamos a bajar esto un poquito Como esto de No tenemos la antorcha El transmisor Ya lo hemos luego Ahora estamos con los perros A ver Nivel 4 A ver Pero el arma no era nivel Nomás me aguanto Es que el arma Que es que el arma no me dura Me voy a quedar en braga Pero Oye Ven aquí perrito Ven aquí Oye Pero Hay una tantas balas ¿Verdad perrito? Intestino Que desagradable A ver Otro palito por ahí ¿Cuántos nos quedan? Ocho palas Julio No sé yo si el arma va a dar para tanto En fin Todo sea por Ayudar al refugio Dame Una bala Joder O sea A lo mejor se comía la pata de alguien Y dentro de los bolsillos tenía bala Ni all level Combat ¿No? Pues que bien Déjame de level Y dame balas ¿Cuánto me queda la de hacha? Me da miedo mirarlo Al final Como le tiré las buracas al perro No sé yo como lo voy a matar Estoy sin balas Ya se me rompe a pedazos Termina cogiendo Piedra y tirándose al perro A ver si se muere Mira un nivel 1 Un nivel 1 Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí perrito Creo que raza es esta A ver Más cositas ¿Cuánto nos quedan? Seis Ah Un coche Un columpio No te apoyas No tenéis balas ¿Verdad? O algo Será una caja llena de cosas Y no puedo picar nada Y esto es ropa para mí Guay ¿Eh? Trozos de tela ¿Y esto? Eh Vale Pero yo creo que lo que quiero son balas Dame balas No tiene Banzúas ¿Y dónde consigo banzúas? Tenemos una rueda ¿Verdad? Vale Ese yo se lo repasó Se quedó sin armas Sin balas El hacha se le rompió Y ese jugador dijo Me planto Game over A ver Allí ve otro perrito Vamos a sacar este A pedazo hacha Se rompe a pedazo Y es nivel 2 Me parece que aquí esto de balanceo al hacha No No Mejora el daño Es que en algunos juegos Hace el movimiento de balanceo del hacha Y aumenta el daño con el que pegas Pero me parece a mí que este no es el caso Allí ve otro perrito Ah, por Dios Sí, ya sé que me ves Yo también te veo ¿Dónde? Ay, cuánto queda Tres A ver este Eh, vuelve No sé dónde hay el hachazo Se ha quedado bien el aire Por Dios Qué poco me gusta este arma Dios mío Por lo menos que me dieran un arco Unas flechitas Por Dios Algo Que yo pueda construir flechas con Madera de árboles O no sé Algo Un nivel 4 Uf Esto va a doler Perro Mi demoniado ¿Cuánto queda? Dios mío Uno Y aún me queda hacha Oh por Dios Qué agobio Mejoraría que había visto uno Por aquí antes Ah, ahí está Oh, level 1 Esto es un caramerito Mi cuesta hecha Voy a entregarla Por eso de que ¿Y si me da un Vale, eso Oigo Bueno Que saque yo Hay una cosa como volando Estamos en la cuesta Se me ha entregado antes Lo de los perritos Y bueno No han dado cuenta Porque es Ni lo he puesto en el vídeo Aquí es que Esto es lo del transmisor ¿Es un coche de policía? Tampoco ciudad Ah, se puede tocar Pues mírate bien Se pueden registrar los coches Y por qué no podré Agacharme en crunch A ver Ahora mismo estaba buscando la cosa Ah, mira Con la Z Vale Si tenemos crunch Ahora tanto el cuerpo A ver Qué pinta tenemos Por Dios En serio Que permitan hacer personajes femeninos Que es que es todo horrible Vamos a la Z Que el sigilo va conmigo No puedo robar nada Ni aquí tampoco Bueno Oye Pero qué Voy a jugar, eh Vamos a quitar el sigilo Porque esto no sirvió para Uy, ya se me va a daría Un problema, eh Esta mosquita No puedo llevarme nada De la mosca esta Se me ha quedado clavada La palabra material Porque Qué cosa Uy Vale El gato aquí en medio Pasando Dado que el sigilo No ha servido para nada Esto creo que significa Avispa, ¿no? Matar una avispa Con un hacha Interesante No sería mejor Un matamoscas Y no puedo lotearlo No se lo piensa bien Para que sirve una avispa Pero podría servir El aguijón Vamos Puntas de flecha Venenosas Digo yo No sé Nada No hay forma Tengo la palabra Material ahí Clavada Pues vamos A ver ¿Se puede anchar Por la puerta? Pues no Eh ¡Hala! Venga En pareja Claro Sí Aprovechate Se está mirando La puerta Oh 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 Sabéis lo que ha pasado ¿No? No lo imagináis Vamos saliendo Fuera de la zona A ver Si el sigilo Si me parece Pues lo que ha pasado Ha sido lo obvio Que mi hacha Se ha muerto Ay Y tu habilidad cero Y ahora ¿Qué hago yo? En serio Es que me quedan Dos balitas Plasma bullet Dos balas Un hacha De unos dos puntos De daño En serio Voy a matar Alguien con esto Esto No sé Ay Dios mío Doy pena Ya Me parece que Me parece que El mismo bicho De antes Oh tío Que nivel 4 En serio Se va a rir El bicho De mi Toma Hostia Sabéis que Me estoy muriendo Acacho Mira Yo creo que No he retirado A tiempo Yo creo que Le costa Más daño Quiero salir Quiero salir Déjame Que me sigue Un bicho Me corre Más que Que me siguen Dos bichos Vete a cagar Vámonos Que siguen detrás Pero es que siguen Por Dios Digo Y que siguen Pero bueno Que siguen No Por Dios ¿Dónde tengo que llegar? Para que me dejen en paz O sea En serio Si me pongo en modo Silbando Yo me iría de aquí Por si acaso Joder Esto me va a ir a la puerta De él a mí A la puerta Del refugio Ya verás Venga ya Pero acá Usan eso Isa En serio Saben ya Que no tengo arma Y están ahí Míralos Que vienen Pues nada Venid para acá Mira Comeros a esta Que todavía no he conseguido Entrar en la cueva Porque no tengo Luz Y no sé Cómo conseguirla Mira Comerla Y ahora no me sigue Que jodido Por Dios En serio Paso de llevar esto Si esto Se ríe en mi cara Puedo poner Pero es que me quedan Dos galas Tío En serio Esta ridícula Total No sé No sé Cómo me lo voy a realizar Madre mía Mi reino Por un montón De balas Se van a quedar Debogeadas No volverán Estamos en esta Vesión A ver Conectiéndolos Ahí está Encuentra La estación De gasolina O de petróleo O sea Y reemplaza El transmisor El transmisor De radio Que estaría guay Si el sigilo funcionara En serio No sé lo que he hecho Pero ha sonado No, me voy a morir A ver la vida de la pistola Sí Sí, bueno Vámonos En serio No sé si va a ser Igual, no sé Donde está Mirando El personaje Voy a morir Puto bicho Madre mía Vamos a ver, creo que tenemos alguna parte Algo para curarnos A ver ¿Es posible? No, 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 no No, 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 no Madre mía ¿Estáis viendo ya dentro de la pechada? ¿Qué hay? Qué malo veo Anda, mira que bien No hay nada que registrar Está como parada mirándonos ¿No? Hay que entrar ahí adentro Aquí ni nada, ¿no? Vale, ché ¿Quién viene por ahí arriba? Madre mía Madre mía Madre mía ¿Pero esto qué es? Ay, Dios mío ¿Pero habéis visto qué pechada Víspero tenía ahí? Madre mía Me voy a morir Uy Vaya ¿Qué que ha pasado? La gata que ha intentado saltar donde estaba la mesa Y se ha repalado y se ha caído ¿En serio? ¿Qué asco de bichos? Necesito un arma, en serio Esto es ridículo, ¿eh? Hay un puñetero chisme donde conseguir armas Increíble ¿Por qué hay un tío corriendo? ¿Tú eres Bob? Sí Hay un tío corriendo ¿Por qué? Se va corriendo Ah, que viene mi avispa Me fui yo también Venga, aquí tiene que haber algo Venga, tíos Enrollaros Dame un arma Dame algo O sea, esto es como Walking Dead Con un montón de un Zombies corriendo detrás tuya Desesperado Y tú buscando un bate Mira que no paran, ¿eh? Míralas Por eso me van diciendo Carne, carne, carne Lama y las parió Bichos ¿Quién no se está? Oh, un lagarto Quita, quita Que no estoy para visitas Por Dios Casco de bichos Yo creo que aquello que corría era un jugador Si supiera la desgracia que voy yo ahora mismo No correría tanto A ver si tenemos alguna cosita ¿Qué será? Pain killer Bueno, tenemos mucho Percita, bichos Párate un lado Oye, así no podemos ir muy lejos, ¿eh? Ay, madre mía Bueno, al final lo hemos conseguido colar En modo sigilo Y ha activado la quest por fin Ahí te dice Vuelve a Martín Vale Una hecha Madre mía Parizón Jolín, la he liado yo Es que sin armas, sin nada Pero es que Se han pasado Cantidad A ver Y todavía sigo sin saber Como de ahora se consigue el lag Tenemos La quest de la mujer Y la quest de las abejas Pero como las abejas Ten tanta guerra como esta Mientras Regalada de Martín Mientras Bueno Seguiré haciendo Pues decía Lo que estaba haciendo Más o menos Entra en el refugio Te da un quest Para salir fuera Y matar bichos Estamos sin armas Estamos, vamos En la miseria total Completa y absulta Así que Voy a cortar el vídeo Y a ver si Encuentro alguna forma De conseguir un arma O averiguar Como se consigue Porque está buscando Por foros y tal Y no hay información Ninguna Así que Seguiré dando vueltas Y a ver Si consigo Hacer algo más Porque de momento Está difícil Como en las condiciones En las que estoy ahora mismo No tengo recetas La El hacha no la puedo reparar Y tampoco sé Cómo conseguirla Así que voy a avanzar Un poquito en el juego A ver si me entro Un poquillo más Además me estoy quedando Sin agua Porque estoy viendo ahí Una cosita Creo que tengo por ahí algo No sé si me deja usarla No, no me deja usarla O vaya O vaya En fin Buscaré algún sitio Donde beber agua Y esas cosas O me moldeé Según se vea Además estoy viendo Un jugador por ahí abajo En fin Echar un vistazo A ver si me he enterado Como un poco más Y me armo un poco Porque estoy un poco Ridículo Y por ahí Intentando hacer algo Sin armas Ni nada No sé si me he enterado No sé si me 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 enterado